En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor, con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Gracias, bienvenido a todos los que están aquí para escuchar de la palabra de Dios, que sea de gran bendición para todos. Amén, Jasmín nuevamente, bienvenida. Gracias pastor, es un privilegio para mí estar aquí con usted y con Shaini, y yo sé que Dios estará con nosotros, mediante nosotros, pues buscamos aprender más y cómo estar a cuentas con él en este asunto de las finanzas que nosotros pues hemos sido bendecidos con. Así es, estas hermanas, ellas su primera lengua es el inglés, hermanos, ellas, eso es lo que más dominan, pero miren, por la gracia de Dios también, aprendieron el español, y aquí están poniendo en práctica, ese español en nuestra iglesia de advenimiento del séptimo día de los Tres Ángeles, y también con este material que estamos produciendo. Ellas bien podrían estar en las iglesias americanas, casi siempre las jóvenes aquí en este país se sienten más confortables en el idioma inglés y por ahí se van a las iglesias americanas, pero escogieron estar en una iglesia de verdad presente como la nuestra, y es algo que apreciamos mucho, hermano Shaini, que usted ha hecho eso con su esposo y sus hijas, e igualmente a ti, con tu esposo y tu hijo, algo que también apreciamos, y doy gracias a Dios por ellas, hermanos, porque hacen su trabajo para el Señor en la iglesia de una manera muy bonita, muy eficiente y con mucho amor, y están también ahora aquí participando de esta transmisión. Yo como siempre agradeciéndole a todos también los que atendiendo el llamado se hacen presentes aquí con ese apoyo. Un saludo a un hermano que, no voy a decir el nombre, pero siempre nos ha apoyado, y ahí por Paypal me encontré que había dejado un donativo muy especial, y le doy gracias al Señor por él, es un hermano que siempre, de la iglesia, del aire, que nos había apoyado, y por alguna razón tal vez estaba apoyando a otro ministerio, pero se acordó de nosotros hoy, así que saludos por allá donde se encuentre él, y Dios sabe que, ¿de quién hablo? Porque le envío un correo electrónico agradeciéndole, ¿ok? Bueno hermanos y hermanas, también agradezco a todos aquellos que lo hacen llegar por Paypal, por Western Union, por correo, que lo hacen llegar llamando a este número de teléfono, 214-881-4029, que lo envían por CELEB utilizando ese número, a todos los que nos ayudan hermanos, miren, hay una hermanita que me dice, ¿sabes qué pastor? Dice, yo no trabajo, dice, pero sácame 20 dólares cada mes, porque yo quiero participar, dice, sácame 20 dólares, y yo digo, wow, uno pudiera decirle, no hermanito, no se preocupe, pero es que como no es para mí, es para el Señor, como yo le voy a quitar la bendición, y yo digo, hermanita, está bien, le vamos a sacar esos 20 dólares, y otros que pueden dar más, dan más, cada quien da conforme Dios lo ha bendecido, pero lo bonito es cuando el Señor hermanos, toca tu corazón, y tú te dejas tocar, y dices, aquí está, así que nuevamente te pongo en la pantalla, las maneras de cómo enviar esos recursos, a través de Chequio Money Order, al P.O. Box 669, Shepard Texas 77371, a nombre de Iglesia Advenimiento, a los que los quieran enviar por CL, utilizando el 214-881-4029, registrándolo como Iglesia Advenimiento, a los que también deseen enviarlo, a través de PayPal, como mencioné, o del extranjero, que se comuniquen con este servidor, al WhatsApp, más 1-214-881-4029, y darles detalles, una hermana de Chile, muy feliz, porque logró encontrar una aplicación ahí, porque tenía problemas con ese Western Union, que da mucho problema últimamente, pero logró encontrar una aplicación, donde ella podía enviar, y yo no sabía que existía en su país esa aplicación, pero envió por ahí, estaba muy contenta, dijo, hoy por acá es que voy a cumplirle a mi Dios, son hermanas de la Iglesia del Aira, y en Chile, en otros países, también que buscan la manera de hacerse presente, mi hermana allá de Argentina, Carmen Cristina igualmente, hay tantos hermanos que dicen, nosotros hemos creído en este mensaje, y creemos que esta iglesia lo está predicando, y nos sentimos parte de esta iglesia, de aquí nos alimentamos diariamente, y creemos que para que haya alimento en la casa, probadme ahora en este Dios de Jehová de los Ejércitos, y traer los diez mojas al alfolio, para que haya alimento en mi casa, entonces cada quien lo va aplicando, según como va comprendiéndolo, según como el Espíritu Santo, se lo va poniendo en su corazón, gracias a los que este día, se hagan presentes, enviando sus recursos, quiero aprovechar para enviar un saludo, a mi hermana Aurora, allá en Puerto Rico, la hermanita Aurora, con su esposo, que siempre también está pendiente, de este ministerio, saludos allá hermanita, a veces no puedo enviar saludos, el sábado a la hora del culto, porque son muchos hermanos, y pues me llevaría mucho tiempo, pero de repente por aquí puedo saludar, también allá mi hermano Josué, en Puerto Rico, Josué Vázquez, e igualmente hermano Peyot, son varios hermanitos por allá, y en República Dominicana, que también tenemos hermanitos, que están con nosotros apoyándonos siempre, gracias a una hermana, que me envía las lecciones en PDF, para que yo las comparta con otros, y así hermanos, en diferentes países, en Cuba, hermanos también, que están con nosotros, gracias a Dios, vamos al estudio de hoy, pero vamos a orar primero, como siempre lo hacemos, voy a pedir hermana Sheini, por favor que haga la oración, gracias, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su santo nombre, gracias por este día, que nos da la oportunidad, de otra vez, a compartir con los hermanos, que nos están escuchando, ayuda que sea de gran bendición, para todos, para nosotros, y para ellos también, y que el Espíritu Santo, esté con nosotros, y te lo pido todo, en el nombre de tu Hijo Jesús, Amén, Amén, en esto, de los principios bíblicos, de finanzas, que es el tema, de la semana, no podemos dejar de, hablar de las lecciones, que Jesús, nos ha dejado, de sus días, porque si, bien es cierto, hemos estado leyendo textos, del Antiguo Testamento, es posible que alguien diga, es que ese principio, que ustedes tanto enfatizan, eso fue para el tiempo antiguo, pues no hermanos, también de los días de Cristo, hay lecciones, que debemos extraer, vamos de una vez, que te parece Yasmin, si nos lees, estas citas, para contestar esta pregunta, como puede servirnos, de motivación, la devoción de los magos, por el niño de Belén, por ejemplo, ok, vamos a ver, esta devoción, que nos va a servir, de motivación, en el libro de Mateo, capítulo 2, y vamos a leer, vamos a leer, tres versículos, el 1, el 2, y el 11, Mateo 2, 1, 2, y 11, dice así, y cuando Jesús, nació en Belén, de Judea, en los días, del rey Herodes, he aquí, unos hombres sabios, del oriente, vinieron a Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el rey, de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella, hemos visto en el oriente, y venimos, a adorarle, ahora el 11, dice, y entrando en la casa, vieron al niño, con María, su madre, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron dones, oro, incienso, y mirra. Aquí, en este, en este pasaje, vemos, la devoción, de los magos, por, por, por Jesús, que él, como es que, el título que ellos, le dieron a Jesús, que fue, el rey de los judíos, es el título que ellos, le dan, y ellos eran de Jerusalén, no, dice que venían del oriente, y ellos venían, a, a, a adorar, al rey de los judíos, y como esto, nos puede servir, de motivación, lo primero, que se me hace interesante, es que cuando ellos fueron, y preguntaron, verdad, dice, que ellos preguntaron, donde estaba, y llegaron, donde el bebé, dice que se postraron, y adoraron, es como que nosotros, primero tenemos que, dar nuestro corazón a Dios, esa es nuestra motivación, tenemos que primero, darle nuestro corazón, y en la, en la cita que va a leer, la hermana Shaini, va a profundizar, más en eso, pero dice, se postraron, adoraron, y luego quedaron, dice, dieron el oro, el incienso, y mirra, entonces, esta devoción, de buscarle, hasta encontrarle, adorarlo, y traer que, sus recursos, con ellos, esa es la motivación, para nosotros, que aunque ellos, no estaban en Jerusalén, y usted lo ha mencionado, pastor, que usted dice, que hay gente, que ni siquiera, se reúne con nosotros, que ni siquiera, que son gente del aire, que usted, está viendo, una reforma, en la forma, que ellos dan, para la causa de Dios, ellos ni siquiera, vienen acá, y mire, lo que usted, está viendo también, entonces, entonces, esta es la, lo que nosotros, podemos ver, de esta, de ellos, ellos ni siquiera, eran de Jerusalén, lo reconocen, como rey, lo adoran, él tiene su adoración, su corazón, y entonces, él obtiene, esos recursos, que Dios le había dado, que ellos, lo reconocieron, eso es lo que yo, puedo ver de motivación, exactamente, cabe mencionar, de que estos magos, no es, en el término, digamos, peyorativo, que está escrito aquí, mago, sino que, es una manera, de, mencionar, a un tipo de personas, que eran sabias, no eran magos, como los que conocemos ahora, verdad, que hacen magia, sino eran personas sabias, personas inteligentes, personas ricas, personas que se dedicaban, a, a estudios, a estudios, profundos, es interesante, que ellos estudiaban, también, el movimiento, de los astros, y por eso dijeron, su estrella, hemos visto, en el oriente, y venimos a adorarle, llama la atención, también, de que, toda persona, que adora a Jesús, necesariamente, debe entender, que en la medida, en que Dios, le haya bendecido, debe, junto con la adoración, traer recursos, al Señor, no cabe aquello, de que solo vengo a adorar, y, no doy nada, en la obra, que él ha hecho, o ha dejado, oiga bien lo que dije, en la medida, en que Dios, lo ha bendecido, y es posible, que alguien diga, pero es que a mí, no me ha bendecido, porque ni trabajo tengo, bueno, aquella viuda, dio todo lo que tenía, esa viuda, es un ejemplo, para nosotros, de que no necesitamos, tener tanto, con lo que tengamos, demostrémosle a Dios, que junto con la adoración, que le damos, va allí también, acompañada, esa adoración, de donativos, ofrendas, o diezmos, como quieran llamarle, así, vemos entonces, de que ellos, llegaron, con esa generosidad, por otro lado, no eran tres, la Biblia, no dice que eran tres, dice que eran, unos magos, no se sabe, cuantos eran, la tradición, católica, es la que ha inventado, de que eran tres, porque, incienso, oro, y mirra, es lo que entregaron, de ahí sacan, que los tres reyes magos, esa es una tradición, y, eran simplemente, magos, eran simplemente, personas sabias, es más, ni siquiera dice, que eran reyes, ¿verdad? Solo dice que, vinieron del oriente, a Jerusalén, unos magos, preguntando, donde está el rey, de los judíos, no dice, cuantos eran, solo dice, que vinieron del oriente, y luego dice, el verso once, que al entrar en la casa, adoraron a Jesús, abrieron sus tesoros, y le ofrecieron, oro, incienso, y mirra, ni dice que eran reyes, y ni dice que eran tres, así que, esa famosa fiesta, de los tres reyes magos, no es otra cosa, que el mismo paganismo, en el cual, este mundo, se ve, envuelto, para, estos días de diciembre, y enero, yo creo que, lo que hay que destacar acá, es, la actitud de ellos, de que sin ser, del pueblo, judío, sin ser, del pueblo elegido, venían a adorar, a un rey, llamado Jesús, y traían, junto con su adoración, recursos, donde reconocían, a ese rey, como alguien superior, como consideras tú, a Jesús, cuando vienes a adorarlo, cuando tú vienes, a congregarte, como lo consideras, lo consideras, como alguien superior, como un rey, te consideras tú, como un súbdito de él, y le traes, tus presentes, aprendamos, de esta gente hermanos, que sin tener, la verdad, sin tener, esa luz, como la que tenía, el pueblo de Israel, que ellos miren, como venían, reconociendo al Señor, aprendamos nosotros también, el don de profecía, hermana Jenny, como lo destaca, aquí en el deseado, de todas las gentes, página 46, nos dice, los magos, habían estado, entre los primeros, en dar la bienvenida, al redentor, su presente, fue el primer, depositado, a sus pies, y mediante, este presente, que privilegio, de servir, tuvieron, Dios se deleita, en honrar, la ofrenda, del corazón, que ama, dándole, la mayor eficacia, en su servicio, si hemos dado, nuestro corazón, a Jesús, le traemos, también, nuestros donativos, nuestro oro, y plata, nuestras posesiones, terrenales, más preciosas, nuestros dones, mentales, y espirituales, más elevados, serán dedicados, libremente, a aquel, que nos amó, y se dio, a sí mismo, por nosotros, imagínate, una gente pagana, fueron, unos de los primeros, que le daban, ahí, al frente, de Jesús, imagínate, qué privilegio, tuvieron ellos, de hacer eso, siendo, paganos, porque, ni judío eran, y vinieron, a darle, esos regalos, a Jesús, y, nosotros, quizá, como la señora, que usted mencionó, temprano, no tiene nada, pero, también, nosotros, tenemos, otras cosas, que podemos regalarle, a Dios, no solamente, necesita ser, el dinero, también, puede, como dice aquí, nuestros dones, toditos, tenemos un don, quizá, está escondido, y nadie lo sabe, pero, lo tenemos, porque, no regalárselo, a Dios, muy buen punto, bueno, pues, qué les parece, si avanzamos, y que debemos aprender, también, hermana Shane, y del ungimiento, de Jesús, por parte de María, que podemos aprender, ahí, aplicado a esto, que estamos viendo, ok, podemos ir, para Marcos, 14, 3, y dice, Marcos, 14, 3, pero, estando él, en Betania, en casa de Simón, el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer, con un vaso, de alabastro, de perfume, de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso, de alabastro, se lo derramó, sobre su cabeza, imagínate, aquí no dice, pero en los otros versículos, se dice, cuánto era la cantidad, se dice, mucho precio, pero, es 300 denarios, que era, mucho dinero, en ese tiempo, un denario, era un salario, diario, solamente un denario, era un salario, de un trabajador, el perfume, más caro, que había, se lo derramó, para ungir, a Jesús, y que, la gente, se quejaron, había entre, los que estaban ahí, en el salón, se quejaron, porque, porque ellos pensaban, que era mejor, usar este dinero, para los pobres, el trabajo, de todo un año, prácticamente, 300 denarios, un denario por día, el trabajo, de todo un año, el ahorro, de todo un año, ella dijo, voy a, a entregarlo acá, prácticamente, para mi señor, en ese, perfume, tan carísimo, ahí vemos, hermanos, que, los que decimos, amar a Jesús, debemos demostrárselo, con hechos, y uno de los, hechos es, siendo generoso, con él, con su obra, con su causa, y la forma, de decir, aquí estoy, siendo generoso, es, de las bendiciones, que él ha dado, trayendo a sus pies, trayendo las cosas, más valiosas, para el señor, no darle, lo que, ahí sobra, sino de lo que, de lo que es valioso, en nuestra vida, vamos a ver, donde profecía, Jasmine, como, la sierva del señor, habla de esto, si, si, este, este párrafo, es muy especial, porque aquí, nos está dando, un consejo, cuando nosotros, estamos considerando, que porción, le vamos a dar, vamos a ver, lo que dice aquí, en testimonios, para la iglesia, tomo 4, página 476, dice, al determinar, la proporción, que debe darse, a la causa de Dios, cuidad, de exceder, las exigencias, del deber, más bien, de subtraer, de ellas, considerad, para quien es, la ofrenda, este recuerdo, que hará, ahuyentará, la codicia, consideremos, tan solo, el gran amor, con que Cristo, nos amó, y nuestras ofrendas, más generosas, nos parecerán, que indignas, de su aceptación, cuando Cristo, sea el objeto, de sus afectos, los que hayan recibido, a su amor, perdonador, no se detendrán, a calcular, el valor, del vaso, de alabastro, ni del precio, de un cuento, el codicioso, Judas, podía hacerlo, pero el que haya, recibido, el don de salvación, lamentará, tan solo, que la ofrenda, no tenga, más rico perfume, y mayor, valor, es, es casi difícil, añadirle a esto, pero aquí es muy fácil, hermanos, dice que cuando nosotros, consideramos, a quien, y para quien, es la ofrenda, eso, orientará, que, toda, codicia, todo pensamiento, codicioso, y todos aquí, gracias a Dios, hemos que, hemos recibido, el don de la salvación, todos hemos recibido, el don de la salvación, entonces, nosotros, que no, no, no vamos a, a detenernos, y pensar, o tratar de calcular, cuánto es, cuánto es lo que nosotros, tenemos que, 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 que si estamos dando mucho, eso no va a ser parte, de nuestros cálculos, no, sino que vamos a parecer, como que esa ofrenda, es indigna, porque el don de la salvación, lo es todo para nosotros, así que, es un, es un párrafo muy lindo, que, pues, ahí apoya, lo que estabas diciendo tú, Shani, acerca de, de todo lo que, el esfuerzo, todo lo que fue para, que fue para María, dar ese, esa, esa ofrenda, para, para Jesús, que tremendo, solo Judas, es el único, que puede decir, creo que estoy dando, mucho, o creo que, con lo que he dado, ya deberían de haber hecho, tal o cual cosa, si solo yo aporto tanto, solo Judas puede decir, esas palabras, porque el que, verdaderamente ama, dice el Señor, más bien dirá, que, que lástima, que esta ofrenda, no tenga más rico perfume, y mayor valor, para mi Señor, o sea, sentirá, que lo que está entregando, pues, todavía es, muy poquito, eh, quisiera, todavía, que tú, era más rico, perfume, más, mayor valor, porque, no está viendo, si lo que está dando, es mucho, yo creo hermanos, que, esto es otra lección, para aprender, nunca pensemos, que estamos dando mucho, nunca pensemos eso, nunca pensemos, que estamos, dando demasiado, es más, ni siquiera pensemos, que estamos, eh, dando, como dijera, lo que pide Dios, pensemos, que todavía, estamos debiéndole, a Dios, porque cuando tú, piensas que, no, yo estoy cumpliendo, no, yo le debo, le doy al Señor, lo que Él pide, te vas a sentir hermano, ahí, como, como Judas, es mejor, pensar, será que le estoy debiendo, no será que, por ahí, algo, no le he entregado, siempre hay que pensar, en que, el Señor, es merecedor, de mucho más, de lo que estamos, devolviendo. Y pastor, ahorita que usted, estaba mencionando eso, eh, no solamente, cuando estamos pensando, para quien, para quien es, pero también, a veces, es, una, es como, de la gratitud, que tiene uno, uno, ve a los, a los niños, a su familia, saludable, y durante, durante el comienzo, de la pandemia, cuánta gente, estaba perdiendo, seres queridos, y, 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 y digo yo, mi familia, nadie lo tocó, y entonces, uno dice, cómo es que no, cómo es que voy a llegar, a la hora, de dar mi, mi diezmo, mis ofrendas, y decir, no, estoy, estoy dando mucho, es que no puedes, no puedes, no puedes, porque, un agradecimiento, que, que, que viene de nosotros, al ver las bendiciones, también, que nosotros recibimos, y a veces, pues, no las, no las, no las, estimamos. Bueno, pero, Yasmin, cómo pueden, los que dependen, habitualmente, de la beneficencia, llegar a ser como María, dadores de caridad? Ok, pues, en Hechos, el capítulo 20, vemos como Pablo, se lo dice a los, a la iglesia de Éfeso, en Hechos, capítulo 20, y vamos a ver, el versículo 35, Hechos 20, versículo 35, nos dice, en todo, os enseñado, que trabajando así, es necesario, sobrellevar a los débiles, débiles, y recordar las palabras, del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado, es dar, que recibir, entonces, ahí nosotros podemos, poder haber, poder ver, cómo nosotros, podemos llegar a ser, como María, y dadores de la caridad, que es más, bienaventuranza, Dios lo tiene más, pues, una bendición, dar, que recibir, entonces, si tenemos esto en mente, pues, eso se convertirá, en algo, en un hábito, para nosotros, de dar, 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 porque esa es la bendición, esa es la bienaventuranza, para nosotros. Es interesante, que mencione acá, que Jesús dice, que dijo, más bienaventurado, es dar, que recibir, pero si ustedes, van a buscar en los evangelios, no van a encontrar, nunca, que haya allí, que Jesús dijo eso, entonces, cómo es que Pablo dice, que el Señor dice, que es más bienaventurado, dar, que recibir, si no lo va a encontrar usted, en los evangelios, bueno, tome en cuenta usted, que en la escritura, está revelado, una de las, de las, de las cosas, que Jesús enseñó, pero el Señor enseñó, muchas cosas, dice el apóstol Juan, que no alcanzaría, dice, los libros, para escribir, todas las, cosas que ellos aprendieron, así que, sin duda, esto fue de las muchas cosas, que el Señor enseñó, pero que no se escribieron, pero Pablo dice, él dice, es más bien, más bienaventurado, dar, que recibir, entonces nosotros hermanos, debemos ver, que María, la que, devolvió, o trajo, ese perfume, ella se deleitó, en darle al Señor, y nosotros, dice el apóstol Pablo, que debemos de deleitarnos, también, en ayudar a los necesitados, en entregarle, a las personas, que, están sufriendo, a los débiles, algo, de lo que nosotros, hemos recibido, en bendición, a los débiles, exactamente, y así, vamos a descubrir, que se es, feliz, cuando, se entrega, yo hermanos, pienso que aquel, que nunca, se ha desprendido, de algo para dar, no sabe, para nada, lo que es la felicidad, despréndase usted, y entregue a otro, de lo suyo, y va a decir usted, que cosa más especial, siento, que satisfecho, me siento, se va a sentir usted, bendecido, feliz, de ayudar, a alguien más, así que esto es importante, tomarlo en cuenta, cuando se trata, de las finanzas, para cerrar, el don de profecía, hermana Shane, y que nos dice, ok, aquí dice, si los que han tenido, éxito en la vida, estuvieran dispuestos, a recibir, instrucción, pudieran, adquirir, hábitos, de abnegación, y economía, estricta, y tener, la satisfacción, de ser, dispensadores, de caridad, en vez de, receptores, de ella, hay muchos, siervos, pederosos, si hicieran, cuanto, está, a su alcance, experimentaran, una bendición, tan grande, ayudar a otros, que en realidad, se daría cuenta, de que, más bienaventurado, es dar, que recibir, gracias, quiero dar, un testimonio, el otro día, estábamos, comprando, en la tienda, y, la niña pequeña, mía, estaba agarrando, la puerta, que había una puerta, que, no es una puerta, de entrar, pero, es, no sé, cómo se dice, en español, pero, lo tenía agarrado, y, estaban pasando, la gente, y vino, una joven, con su hija, una niña, más pequeña, que la mía, y, ella pasó, y, yo, estaba pagando, y, mi mamá, estaba ahí, mirando a mi hija, porque, sabe, los niños, se van, y, de repente, la señora, le dice a su esposo, que le dé un dólar, a mi hija, y, yo dije, wow, mira qué cosa, quién hubiera pensado, solamente por ella agarrar, que esa, esa puertica, era automática, o sea, abría sola, pero mi hija, lo tenía ahí, agarrado, cómo le dio, un dólar a ella, sin ella pensar, y uno tampoco, de recibir, y uno pensar, que ella iba a recibir algo, en cambio, de ese gesto, que ella hizo, oh, interesante, bueno, hermanos, así vemos, que el señor, ha querido este día, que aprendamos, estas lecciones, de lo que pasó, en sus días, con otros, que, fueron fieles, con él, y le devolvieron, y le entregaron, de lo que Dios, les había dado, como fueron los magos, y también, María, Dios nos ayude, para que estas historias, las pongamos nosotros, en práctica, y disfrutamos, o disfrutemos, de la bendición, que hay, en más dar, que recibir, ojalá que, sea así, oremos para que, el señor nos ayude, amén, te agradecemos señor, por presentarnos, ahora el caso, de los magos, del oriente, el caso de María, con este, enorme, regalo costoso, que te entregó, te agradecemos, por hacernos ver, la felicidad, que sin duda, estos sintieron, al haber sido fieles, contigo, y reconocerte, como el digno, de todo, y como también, nosotros señor, debemos hacerlo ahora, en la persona, de los pobres, en la persona, de los necesitados, ayúdanos señor, a poner por obra, estas lecciones, amén, a poner en práctica, esto que hemos aprendido, amén, sabemos señor, que, leer de esto, es bonito, pero si no se pone, en práctica, solo queda en palabras, así que te rogamos, nos dejo un corazón, de verdad que ame, que te ame a ti, para poder entregarte, no solo lo que pides, sino más de lo que pides, amén, y también, compartir con el necesitado, te rogamos, que nos ayudes, a cumplir tu palabra, en el nombre de Jesús, amén, nivel al nombre de Jesús, amén, que nos la glúce, en tu nombre, comenzamos, esta escuela, oh Señor, confrértete, suplicamos, Seas nuestro director, cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús.